Hoy un beso y... ¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Está lejos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡La música! ¡Ahí está! ¡Bienvenidos al cuarto programa de Nara Que Ver! Sí, así como les cuento, pasó un mes tan rápido. Pasó un mes, bienvenidos a Nara Que Ver. Estamos felices, felices de hacer este programa. Como siempre, comenzamos con los agradecimientos, porque hay que ser agradecidos en esta vida. Primero, al Grupo Octubre, que nos produce a todo el canal, que nos abre las puertas de este maravilloso canal. Es como decimos, una gran familia, así que estamos muy felices. Y vamos a empezar con la ropita. ¿Les gusta el look de Pascornu y de Beto Dozira? ¿Qué les parece el look? La camisita, todo, a ver, ¿qué les parece? Le queremos agradecer a Fer San Martín, que es el que me elige todos los accesorios, todos los accesorios de Shittaki. ¿Qué tal? ¿Les gustan los accesorios? Estamos muy felices de hacer este programa. Y los muebles de Fontenla, así que les queremos agradecer a todos. Acá estamos contentísimos. Bueno, hoy tenemos, antes nunca he dicho esto, pero en serio es un programón. Porque no lo podemos creer. Porque viene un actor que tiene una carrera impresionante. Es súper, súper consagrado. Hace tele, hace teatro. Éxitos, pero de todos los tiempos. Hace muy poco, recién estábamos hablando detrás de Cámara de Cien Días para Enamorarse, que me encantó esa ficción. Pero hizo farsante. Verano del 98. Todas las obras había y por haber mucha popularidad, pero además muy, muy exitoso. Y nosotros no podemos creer que Mario Pascic nos haya dicho que venía. ¡Bienvenido, Mario! ¡Bravo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tenerte acá! Ah, yo decía, no puedo, porque digo, el sábado es complicadito el día. Y qué bueno ya cumpliendo un mes de tu ciclo, la verdad que... Y es un título bárbaro. Nada que ver. Nada que ver. Y un mes tenemos ya, recién arrancamos así despacito y ya nos vamos acostumbrando. Qué lindo tenerte acá. Yo decía esto de un actor tan consagrado, ¿no? De tanto tiempo, de tanto trabajo. Y esto, todo hacemos, teatro, cine. Sí, sí, la verdad que estoy pasando por un momento muy lindo donde salgo de un trabajo y entro en otro, me pasa así, con teatro, ya es... En menos de un año es la tercera obra que voy a abordar. Ahora vamos a hablar de La Camarera, muy buena obra. También he firmado una película. La verdad que estoy muy contento con la energía que se viene. Y bueno, con este gran año, no la podíamos dejar pasar, vamos a ir al living, acaminando despacito, queremos disfrutar de una entrevista muy, muy linda con Mario. Acá queremos, como le decía, detrás de cámara, lo queremos conocer a Mario, queremos hablar mucho, pero de él fundamentalmente, porque la realidad es que hay mucho para descubrir de vos y de todo, de toda tu carrera y de todo, ¿no? Sí, 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 como vos me decías, no tengo tanta prensa, no me he dedicado a hablar de nada que no sea el trabajo. Claro, esto de no tener escándalos en realidad, porque prensa tenés muchísimo, pero por tu trabajo, digamos, esto de ser un actor que sin escándalos logró todo el tiempo tener esta continuidad y este reconocimiento, ¿no? Sí, sí, eso me pasa, eso es lo que... en lo que pongo el acento, para mí, por eso, transita alrededor del trabajo, desde siempre, hace ya demasiados años que estoy en esto y es mi forma de comunicarme con la gente. Y esto que te preguntaba yo, desde hacer Hamlet o de estar con Alfredo Alcón o hacer obras increíbles, a trabajar también con Nazarena Vélez y Muscari, que es totalmente diferente, sin que algo sea más y menos. O sea, desde la popularidad al reconocimiento, ¿cómo es la elección de tus personajes? Mira, todo lo que sea disfrutable a mí me atrae, suelo decir que me tiene que agarrar de las solapas. Te decía que estuve en tres proyectos distintos en cuanto a teatro, haciendo Casa Valentina, estás hablando con Valentina, durante un año y medio, haciendo gira y en el teatro Piccadilly, y luego haciendo algo que se dramatizó por primera vez, quiero decir, se volcó al teatro que es los Martes Orquídeas, muy conocida por la película de Mirta Alegrán, la pusimos en el 25 de mayo durante el año pasado y nos fuimos a Mar del Plata. La verdad que es lo que me gusta y lo que proyecté siempre hacer, poder ocupar todos los colores de la paleta, ¿no? Disfrutar de lo que... Me pasa así, me atrae por alguna circunstancia, bueno, vamos, a defender lo que me toca. ¿Sí? Y ser un poquito rebelde en esto de, venís de un padre comerciante, que nada que ver con la profesión, una madre ama de casa, y vos dijiste, me revelo, voy a ser actor, ¿cómo fue ese inicio? No, ni siquiera lo pensé, me revelo, ni le di título de rebeldía, pero a la luz de los años pude ver que defendí esta elección de una manera que no había defendido nada antes, no era un pibe de los conflictivos en mi casa, en la casa paterna, pero cuando decidí ser actor, que fue a los 15, 16 años, ni siquiera decidí ser actor, empezar a jugar con esas situaciones, no me sacó nadie de aquí. Era evidente que yo tenía... La pasión. Sí. La pasión. Sí, me encontré con la pasión, con la vocación, si entendemos por vocación es la voz que nos llega desde algún lado, eso es lo que me pasó. Y tu hermano también, ¿no? Por el mismo camino, Salo, que ha sido un gran actor. Quería que hablemos un poquito de él y tu relación con él, que fue maravillosa, ¿no? Sí, la verdad que especialmente en los últimos años creció muchísimo, siempre tuvimos una buena relación, pero los horarios y la... daba para que no haya una fluidez de estar viéndonos continuamente, pero la verdad que a partir del 2005, 2006, una cosa así, donde mi madre ya necesitó de que estemos en equipo para defenderla, un poquito más, 2008, ahí tuvimos la oportunidad de comunicarnos muchísimo más y mucho más cuando ya la situación de Salo se hacía difícil de sostener, hablo de su situación personal, de su vida, sí. Y en esto decís que se unieron para defender a tu madre, ¿de qué la tuvieron que defender? No, no, defenderla de que transite mejor. Ah, de acompañarla, definitivamente, claro, de estarla acompañando. La verdad que tuvimos mucha presencia, pero quiero decir, eso fue un buen pretexto para encontrarnos. Claro, un buen compañero, Salo. Hace muy poquito hubo una situación con Salo que en una entrega de premios de los Carlos, salió, ponían tu foto y, bueno, ponían que había fallecido Salo. ¿Cómo tomaste eso? Porque a mí me encantó que vos lo hayas tomado con humor, en vez de enojarte y decir no me gusta lo que... O sea, fuiste con humor y ¿cómo lo tomaste? El gran pensador Tuzán decía, puede fallar. Puede fallar, sí. ¿No? Errores podemos tener todos. No, esto no es magia, nada. Fue un error de no sé quién. Y yo... La verdad que me pasó, no es que tuve que construir un tipo de respuesta que caiga bien. Me pasó que me tenté, lo pensé a Salo, que era muy chistoso, con un chiste más desde allá y una manera de estar presente, porque si no hubiese pasado como la foto, la gente aplaude porque lo querían mucho, pero no se hubiese hablado más. Se habló mucho, claro. Tuve la oportunidad de hablar de él, de mi relación con él y de hacerlo mucho más presente. Fue muy particular. Ellos me imagino que te llamaron para pedirte disculpas, todo, la gente de Los Carlos. No, que yo me haya enterado, por lo menos no. Es un buen momento para que llamen ahora. Bueno, bueno, si quieres... Esos errores suceden, pero... Los atenderé con suma amabilidad. En toda esta carrera, en este proceso de, como decíamos, viste, nunca parar, vos estás muy agradecido a tu profesión. ¿Cómo estás con relación a tu profesión, sabiendo que hay una crisis en la ficción, en el teatro? Mirá, yo estoy muy agradecido al camino que miro hacia atrás y pude desarrollar. Estoy muy orgulloso. Me sostiene. Nadar en el mar de la incertidumbre para la profesión es particular. Es inherente, el mar de la incertidumbre parte desde que salís con la barca, ahí está, el mar de la incertidumbre. Claro, porque nunca sabés si te van a llamar, si vas a tener trabajo. Es un trabajo particular, pero bueno, también estamos en un país, también estamos en un mundo que agrega dosis de incertidumbre muy altas. transitando este momento de verdadera crisis, como le pasa absolutamente a todos. ¿Hay trabajo para los actores o ves muy poca ficción? Mirá, hay trabajo para los actores. El tema, por lo menos en el teatro y supongo que también en el cine, donde encuentra menos apoyo del que había de parte del Inca, está el hecho de poder convocar y que la gente pueda venir y pagar su entrada y poder encontrarnos. Eso está presente, eso es la crisis. De todas maneras, en cuanto a lo creativo, creo que los actores y el hecho artístico en general encuentra, es una palabra media usada últimamente, pero encuentra las grietas como para filtrarse y mostrar lo que tiene para decir. Nos encontramos con teatros de 60 localidades, 70 localidades. ¿Cuándo hace función el domingo a las 10 de la mañana? Y está lleno y la gente se alegra de tener un núcleo de pertenencia, de mirarse y ver algo que es muy digno. Hay distintas posibilidades, pero que la lucha es cruel y es mucha. Y sí, sí. ¿Te arrepentís de algo, Mario? ¿Algo que te hubiera gustado hacerlo diferente? Decís, esto me hubiera gustado cambiarlo, esto, algo que... Hablas a mí, con respecto a la carrera. A nivel puede ser a tu carrera, puede ser a tu vida personal. O sea, si te dicen, ¿tenés la posibilidad de esto volver a hacerlo? Yo hace unos años que ya estoy componiendo un hombre mayor. Entonces me da una visión de que querría hablar con aquel de 25, de 30, de aconsejarle un poquito, pero no con arrepentimiento, sino por optimizar la oportunidad. O sea, la verdad que no... Con respecto a la carrera, concretamente, siempre he elegido desde las ganas. Tengo una actitud muy adolescente para con mis elecciones de las obras. Y te ha funcionado re bien, te digo. Menos mal que desde las ganas has logrado... Y sí, porque es lo que me alimenta, es lo que me hace funcionar noche a noche en el teatro, o cosas que te pasan en la televisión que pueden ser más o menos exitosas y que te encontrás con la gente después que te hace una devolución tan particular. Estuviste metido en la cocina, en el living, en el dormitorio la noche anterior. Que da una posibilidad de comunicarte con la gente muy particular. Un sueño que digas, ay, mirá, este es mi sueño, esto quiero lograr, esto quiero que me suceda. Tengo que ayornar los sueños, porque yo tenía un sueño... Son palabras de algún... Algunas palabras sabias. Yo he tenido un sueño que era hacer el violista sobre el tejado. El año pasado, cuando me enteré que lo hacía Polo Lavie, dije, bueno, van a pasar 10, 15 años hasta que esto pueda suceder, porque la verdad que Polo es una bestia, está perfecto, lo vi, está maravilloso, parecía judío. Pero bueno, mirá las vueltas de la vida, estoy ahora involucrado en un musical, así que me voy como acercando al bochín. Contanos, contanos de la camarera que están haciendo y que estás disfrutando tanto. Sí, vamos a estrenar, en realidad el estreno de prensa va a ser el jueves a las 20.30 en el Metropolitan. Tenemos funciones muy... Tenemos funciones muy cómodas, por lo menos para mi andar, ¿no? Porque son funciones que van los miércoles y jueves a las 19.45. Muy cómodas, te digo. Miércoles y jueves a las 19.45 está par. Bueno, perdón, miércoles y jueves a las 20.30. 20.30. Los viernes y sábado a las 19.45 y los domingos a las 18. Perfecto. Son verdaderamente horarios que a la luz de la realidad vienen muy bien porque la gente termina temprano. El elenco es extraordinario, son todos animales de teatro musical. Ahí vamos a poner a todo el elenco luego en pantalla para que... La gente que ha hecho en Estados Unidos amor sin barreras y que viene de hacer tantas cosas que las pone en valor. Está también Naira Andriachi, está Natalia Cuchufo. Son los tres personajes, digamos, de las camareras alrededor de ellas giran los siguientes, los demás satélites. Son muy generosos con tus compañeros, los mencionas a todos, siempre los recordás. Y vos trabajaste con todo el mundo, ¿no? Y trabajé con todo el mundo. De esta obra vengo de trabajar con Felipe Colombo, que estuvimos juntos en los martes Orquídeas. Nos volvemos a encontrar aquí. Y la verdad que es un placer, sí. Es un placer. Tenés buenas relaciones. Sabés que, hablando un poco de tus compañeros, yo no sé que te enteraste que Facundo Arana hizo una publicación de Romina Gaitani. A los dos los conoces y muy bien. Sí, claro, claro que sí. ¿Lo pudiste leer? ¿Estás al tanto? No, la verdad que no. No, en la publicación me dice ahí, dice como que la felicita, la estamos viendo, dice que la felicita mucho a Romina Gaitani por esto sacó una nueva canción, que es de una pasión. Pero que dice, tu arte te estuvo a punto de llevar a la muerte. Como que Facundo estaba preocupado por ella. O sea, ¿el arte te puede llevar a un lugar así, tan oscuro, tan... Vos como primero conociéndonos a los dos, ¿qué opinás de esto? ¿Y qué opinás de la... No, no acusaría al arte. La vida te puede llevar a lugares oscuros o más luminosos. La verdad que son opciones de vida y circunstancias de vida. Me conmueve mucho la gente que ha estado en zonas oscuras y ha podido salir, no sé, no la conozco tanto en profundidad. Trabajamos hace demasiado tiempo con la Gaitani. Pero sí con Facundo, hace unos pocos años compartimos una tira muy placentera, por cierto. Pero, bueno, con conocimiento de causa, él hablará como para poner así y manifestar su alegría. A mí me pone bien el rescate de la gente. O sea, cuando la gente está bien, obviamente. Cuando se puede rescatar, hay marcas en los rostros que indican que la gente ha caminado y caminado mucho. Y que ha vivido, ¿no? Y que ha vivido zonas de oscuridad, de felicidad, las marcas, las huellas de la vida. Sí, pero quiero decir, no creo que sea una cosa inherente. Al arte. Al arte, ¿no? Eso está bueno porque, bueno, a nosotros también nos sorprendió. Ahora te propongo hacer una fotito. Vamos a quedarnos mirando ahí. Dale. Que en esta, ahí está, a ver, el negrito nos ayuda. Y te voy a pedir que vos me escribas, o puede ser un deseo que tengas para este año. Que puede ser, para el 2019, para tu familia, para vos o para el país simplemente. Algo que te guste, que te gustaría que suceda. Y de acá vamos a ir al ping-pong. Te voy a hacer un ping-pong divertido y rápido. Y vamos a terminar, como siempre, bailando con Bailar Se Puede, BSP. Que hoy, Joel Ledesma y Juan Pibataglia nos van a enseñar una coreografía nueva. Así que nos venimos con todo. Después del corte vamos a terminar bailando. Bueno. Dice, para todos, paz y justicia. Mirá que bien, ahí está, ¿no? Acá, acá. Ahí. Paz, para todos, paz y justicia. Y ahora sí, te voy a... Ahí estamos, ¿eh? Vamos a pedirte que nos acompañes. Vamos al ping-pong. Viste que es un programa dinámico, este, que pasan muchísimas cosas por acá, Mario. Pasan muchas cosas en muy poquito tiempo. ¿La estás pasando bien? Dale, dale. ¿La estás disfrutando? Pero de diez. Bueno. Vamos al ping-pong, entonces. A ver el ping-pong. Comenzamos con... ¿Comedia o drama? Las dos. Las dos. Por favor. Ay, porque a mí me encanta todo lo que haces, pero no podemos decir ni comedia ni drama, las dos cosas. No, pero es que justamente estábamos hablando antes, me caracterizo por eso, tengo que pegar farsantes al lado de son amores o de la familia especial. De grano de 98, 100 días para nada. La familia especial, dice, que la acepté porque era ser de un extraterrestre. De extraterrestre, sí, imagínate. ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de hacer un extraterrestre? Nuevamente. Claro, porque eso fue un sueño cumplido. Bueno, ahora sí, la segunda, ¿qué le gusta más a Mario? El disco o el lento? Y somos de esa generación, ¿no? Esa generación. Hay otra comunicación. Yo le decía que es muy reservado, Mario, que me encanta esto de él, no exponer su vida. Pero el corazón de Mario, ¿cómo está? Si se puede saber. Está bárbaro. Está bárbaro. Soy bárbaro. Mirá, nos tira un título. Está bárbaro, Mario. Mirá vos. Ahora, ah, bueno, obvio. Esto te lo tengo que preguntar. Los Carlos Gardel o Martín Fierro. Ojo con lo que vas a decir. No, Martín Fierro. No, está claro. Si encima se equivocaron y no nos llamaron para pedirle disculpas. Chicos, ¿qué pasó? No, no, eso fue de los premios Carlos, ¿no? Por eso, los premios Carlos. Ah, por los premios Carlos, ¿no? Los premios Carlos o el Martín Fierro. No, el Martín Fierro. Bueno, que estuve nominado tantas veces, caramba. A ver si lo gano. Y, bueno, después vamos a terminar con un regalito. Estas son unas gafas que se llaman Kuiper. Son las gafas del esposo de Shakira, a ver si te gustan. Ah, bueno. De Gerard Piqué. Ah, bueno. Así que... Ya está, así me quedo. ¿Te gusta? Así me quedo. Bueno, toda la vanguardia y la calidad. Más de 300 diseños únicos para vos. Los que usan Shakira, los que usan Piqué, también para vos. Gracias.